Aquí estoy yo para hacerte Reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás ¿A qué soy yo con un beso? Llegándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamore su luz Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo aceptame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano Te invito a volar Aquí estoy yo Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Yo te cuidaré Siempre te amaré ¡¡¡Bien!!! ¡Bravo! 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 ¡Wow! ¡Dios mío! Y así, así con todos los escalofríos Arranca la final... Y así con todos los escalofríos con todo espectacular y miren lo que tengo acá acá tengo lo que se va a llevar a algunos de estos cuatro participantes el día de hoy los 10.000 lempiras que le va a dar el pase a la gran final así que realmente qué presentación impresionante impresionante realmente pues está difícil porque los cuatro son impresionantes cantando y déjame decirte a fabricio que yo no te olvides yo sólo te escucho aquí como cantando cuando practicadas y así pero qué impresionante muchas gracias muchas gracias qué bueno que les le salió precioso a todos por cierto y a favor y obviamente también con ese bozarrón que sacó el coach como diciendo acá estoy yo ahí demostró que sabe de lo que está hablando muy bien ahora los invito los participantes que pase combate por favor esto al curado porque acá es donde va a estar la verdad absoluta de las 10.000 lempiras ya vieron la introducción que esperan para hoy miguel bueno me alegra lo que he visto hoy es brillo y eso me encanta que en un espectáculo a la gente no se le olvide que hay que brillar como las luces no se puede venir con ropa de calle a un show y el artista tiene que creérselo y lo que he visto el derroche de voz y todo bueno el maestro aquí también dando justicia a lo que ha estado haciendo porque realmente ha sido un trabajo fuertísimo de un día para otro y los resultados han sido extraordinarios así que felicidades al vicio bueno yo lo conozco que es un gran artista y todo pues yo estoy no sé qué no sé qué voy a hacer porque todos me encantan quisiera que ganara los cuatro pero esta es una competencia y sólo hay un ganador y hoy tiene que demostrar que hoy es tu show para cada uno bueno rápidamente yo creo que ya vieron ustedes ellos le ponen todos los días ellos trabajan todos los días de verdad ha sido un placer trabajar con cada uno de ellos y con los que vendrán porque todavía faltan más meses pero lo que sí puedo decir es que estoy muy curioso de todos ustedes gane quien gane son grandes artistas son grandes voces y espero que sigan adelante con la música porque necesitamos más música en honduras de la que ya tenemos personalmente muy emocionado son cuatro espectáculos cuatro artistas diferentes cuatro personalidades cuatro entidades que se han formado en camino en el camino de estas semanas aquí en hoy estudia no es tu show y la verdad estoy muy alegre de estar acá como juez como espectador como fanático de los cuatro artistas espero hoy tengo mejor y pues que a dar lo mejor de hoy es el show el verdadero 8 hoy es así es bueno vamos a ver ahora recordar cómo está el diagrama cómo está dividido cómo van las competencias recordemos salió un ganador de cada semana y bueno uno adicional por los jueces por todo el esfuerzo que ha hecho leonardo tenemos a gabriela melanie william y leonardo de aquí va a salir un ganador que se llevará a los 10 mil lempiras que va a ir a la el pase a la gran final donde estará compitiendo con dos más para ganarse el súper gran premio de 25 mil lempiras y ahora vamos con bane que los tres nos tiene a ellos alguien exclusiva para ver cómo se sienten en esta gran final increíble show el que nos han brindado los cuatro bueno los cinco con nuestro web pero increíble guau esto va a estar difícil el día de hoy porque solamente uno de ustedes va a clasificar a la gran final gabi cómo vamos hoy cómo están esos ánimos muy bien muy motivada y siempre todo poniendo las manos de dios y pues por favor sigan votando contenta melanie excelente muy bien gracias a dios muy motivada feliz contenta muy alegre jajaja william en la semifinal ya el último día leo no yo vine a disfrutar hoy bien verdad estoy muy contento de conocerlo ustedes tres al equipo de producción muchas gracias estoy feliz para mí esto es una fiesta y vine a disfrutar hoy día bueno así vengo a cantar también pero quiero que lo pasemos todos bien en verdad gane quien gane mi apoyo va a ser para esa persona porque sé cuánto hemos trabajado así que felicidades para todos muchas gracias así es es lo importante disfrutar y vamos a recordar la tabla de posiciones de ayer recuerde que usted todavía puede seguir votando en este momento por su favorito a través de nuestro instagram gabriela lleva 14 puntos porque recordemos que también se llevó tres puntos oro por parte de los jueces melanie 13 puntos william 8 puntos y leonardo 6 puntos así que así va la tabla hoy vamos a saber realmente quién clasifica a la final de esta primera ronda así que pendientes todavía puede seguir votando en nuestro instagram va a encontrar la historia con la cajita de preguntas porque esto termina hasta la última interpretación así que en este momento damos inicio a la competencia bien y ahora inicio ya empieza lo bueno ustedes preparados con su celular en casa para la votación de su artista favorito nuestra página de instagram arroba hoy estudia hn tiene hasta el momento de la última o sea hasta que termine el último participante el día de hoy a ese momento se cierran las votaciones así así que hoy toca que disfrutemos uno de los últimos temas que va a interpretar nuestro queridos amigos sudamericanos chileno leonardo y miren cómo le fue ayer en sus ensayos estoy hace rato afuera de mi zona de confort entonces todo esto es exploración para mí y creo que me salió relativamente bien estoy contento al menos me salió del baile aunque no creo que tampoco es mucho lo tuyo pero hiciste el intento y se vio super el show no y estoy más que seguro que bueno como siempre dicho acá tenemos un gran artista que no sé gracias leonardo increíble sabes que yo me preocupe porque los chilenos argentinos pueden bailar tango y todas cosas pero mover caderas como que no se les da es un logro y sea lo que pase sea lo que sea que pase en esta competencia para mí ya es un ganador y leonardo 6 puntos ay sí es el talón de aquiles que tengo con las votaciones ya no sé qué hacer yo quiero hacer justicia también leonardo bien ahí está el punto oro para leonardo así es el crámetro algún punto oro se debe a que seguir las indicaciones digamos para que explote hasta el final de la canción si lo explotamos desde un principio vamos a ir de un solo ya perdido y pasa lo que pasó hace poquito que usted ya trató de hacerlo y si le gusta lo que estoy haciendo voten por mí porque queremos seguir en la competencia y queremos seguir dando show de qué hablar traer quizás canciones en otro idioma quien sabe guardaré las cosas que dejaste aquí las fotografías todos los recuerdos callaré mi boca a todos los te quiero callaré mi boca a todos los te quiero cambiaré por fin para hacerme bien cuantas noches de melancolía para proseguir para reinventarme para ver llegar un nuevo día es tan ilógico lo que el desamor te hace es tan irónico tan despreciable 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 que desprende el alma toda en mil pedazos Y aunque tú eres tú el cuerpo no responde Ni tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Te desprende el alma toda en mil pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Solo, solo con tu vida Y te quedas solo, solo, solo It's bright butき God Y el silencio negro de la noche Aunque quieras tú el cuerpo no responde Corazón se queda en carne viva Con tu vida, negro de la noche. ¡Felicidades! ¡Qué excelente! Realmente, este, increíble show. Buen manejo de escenario. La verdad, tu evolución ha sido increíble. Para mí, sos un gran artista. Cuando tengas un show, invítame, porque ahí voy a estar. Realmente, te felicito. Todo lo hiciste bien. Buena canción. Me gustó. La sentiste. O sea, realmente, en tu cara se notó que es una canción que creo que significa mucho para vos. Y la verdad, te felicito. Realmente, sos un gran, espectacular artista. Muchas gracias, Gasol. Me encantó. Me fácil, ¿no? La recomendación es bien, Tomás. Creo que le dio otro matiz. Creo que le dio ese matiz de más para abajo, hasta arriba. Y creo que eso es lo que estamos buscando. Un artista que se ha comprometido. Un artista que definitivamente, no solamente tome directrices, sino también las haga suyas. Esto es para llevárselo para la vida. Así es. Y para que ustedes lleven todas esas directrices para que ustedes realmente se conviertan en eso, en unas tremendas estrellas a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? Así que, felicidades y muchas bendiciones. Muchas gracias. Miren que yo, cuando comenzó a cantar Leonardo, estaba distraído poniendo un post, que estaban compitiendo, ¿verdad? Y de repente, oigo aquella voz increíble. Qué poder, qué linda la voz. Toda la canción me encantó. ¿De quién es esta canción? Sí, porque él canta en portugués. Y la verdad que lograr esos altos así no es todo mundo. Y no perder la pose, como digo yo, no la afinación, no que la pose. Leonardo, maravillosa presentación. Yo creo que esta semana ha sido de solo guau, guau. La verdad, así. Felicidades. Está difícil. Sí, claro que sí. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Felicidades. A ver, bueno, empezamos fuerte. Uy, y muy bien, con el pie derecho. Sí, súper bien. Vamos a ver allá las reacciones de Leonardo, que está con Vanessa. Leo, increíble. Muchas gracias. Increíble. Yo creo que también como la presión del último día, sale toda esa potencia que tiene. Sí, claro, claro. Bueno, dijimos, ¿cierto? Dijimos que íbamos a dar el todo por el todo. Pasara lo que pasara. Yo vine a disfrutar esta semana. Vine a que la gente me conozca. Vine a que sepan que hay un chileno aquí que está tratando de hacerse carrera en la música. Y estoy muy feliz porque he aprendido bastante. He podido sacar todo lo que tengo adentro con toda la ayuda y el conocimiento de los jueces. En todo ámbito, en el desplazamiento, vocal, vestuario. Para mí ha sido muy valioso todo lo que ha pasado acá. Y estoy feliz que hoy día, al parecer, le gustó mi presentación. Yo la sentí increíble. Me encanta esa canción. Así que estoy feliz. Sí, sí, Leo. Increíble. Usted puede seguir votando desde casa. Y bueno, por mientras, continuamos con la competencia. Hoy es tu show. Y ahora vamos con ella misma, la que acaba de pasar. Así es, el brillo, el brillo, por supuesto, el brillo no puede desaparecer. Exactamente. Así es. Así que bueno, vamos a ver cómo le fue en los ensayos a Gabriela el día de ayer. Sentí que lo hice bien. La verdad que ya estaba ensayado lo que es el show. Ya lo había ensayado ya desde dos días antes. El guante sí, no me pareció muy buena idea. Siento yo. Creo que no hay mucha combinación con el guante. Sí, fue algo muy bonito lo que hiciste. Creo que tomaste las determinaciones que te había mencionado. Mucho más controlado, pero también con esa energía que te desborda. Me gustó. A mí en persona me gustó. Abby, poderosa. Me encanta que defiendas lo que sos. Creo que el artista no puede seguir cantando covers en este país. Por eso no triunfan los artistas. Pues me dieron muy buenas críticas el guante. Es algo así como parecido a bailar estilo popping. Como yo soy bailarina, entonces me quise agregar un poquito de popping. Perdón, Gabriela se llevó tres puntos oro. Así que ahorita Gaby lleva 14 puntos. ¡Uh! Súper emocionada por los tres puntos que me dieron. La nota es... Y ya no me puede cambiar. Ojo con esto. Bueno, la canción Cucurrucucú la cambié porque no me sentía cómoda. Entonces, por eso fue que cambié lo que es la canción. Cerraría con lo que es Conbroche de Oro porque le voy a dar un mega show y usted me va a quedar guau. ¡Eso! ¡Vamos con sus palmas en casita y aquí en el set! ¡Hey! 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 Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces lo que es amar Y yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve, 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 si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Ese error es cosa de ayer ¡Vamos ahí casita! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bailando! ¡Bailando! Y yo sé que un día tú volverás Y tú de eso te arrepentirás Y yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve, 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 si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez Ese error es cosa de ayer ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos a su casita! Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Pero no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos la edad ¿Qué estilo? ¿Qué poder escénico? Realmente sos una artista también que ha evolucionado mucho Vértelo, cómo haces tu show ahora Espero te sirva para tu vida profesional de artista Porque también sos un artista que hace su propia música Espero toda esta experiencia te haya servido para eso Para que mejore y seas más profesional en el escenario Totalmente sos salir de aquí siendo un artista ¿Ganés o no ganés? Lo importante es que te das un gran premio Que es el conocimiento, la experiencia Y obviamente pues gracias a este juez que tenemos aquí A Fabricio pues te llevaba a una gran escuela también ¡Gracias! No, gracias, gracias Sí, de verdad que Gaby hiciste un gran trabajo ¡Qué bueno que cambiaste la canción! Ahora sí lo veo mucho mejor Definitivamente sí, sos una bomba en el escenario Y eso es algo que también se aprecia, se respeta Porque un artista tiene que ser, como bien lo dice siempre Y tengo que utilizar las palabras de Miguel El soporte tiene toda la razón De que un artista se le tiene que creer Y vos se la crees Así que, felicidades Gracias Sí, yo estoy muy contento, la verdad que lo que estoy viendo Este show al principio yo te lo digo honestamente Como criticón que soy Que nada me gusta, como dice la gente No le apostaba, la verdad Porque el hondureño es muy tímido Muy criticón Y cuando ve a alguien en el escenario Lo que hace es criticarlo más No lo deja hacer Y he visto mensajes en las redes y todo Y pienso que uno cuando se planta en el escenario Uno tiene que creerse el mejor Y hoy ha sido la mejor, Gaby Tu mejor presentación es en este show hoy Gracias Bien, Gaby Bien, Gaby Bien, Gaby Vamos ahora con Vanessa Vamos a ver Se la creyó Se la creyó Se la creyó Pero completo Lo bailó Lo sintió Así que ahora vamos a ver las reacciones de Gaby Tremendo show y aparte estás en el primer lugar de las votaciones por un punto de diferencia Con Melanie ¿Qué crees que vaya a pasar hoy? Bueno, la verdad que todo se lo dejo a Dios Y pues a las personas que también pues estaban apoyándome Se los pido porfa se iban apoyándome Y pues les dije que yo les iba a dar un super show Y gracias a Dios salió todo bien Así es, increíble lo que nos ha presentado el día de hoy Gaby Continuamos con la competencia Porque yo sé que ustedes están pendientes Todavía nos faltan dos competidores Bueno, y sin más tenemos que presentarnos al próximo Que ha dado realmente muy buenos shows en toda esta semana Así es Vamos a ver cómo le fue a William en el ensayo del día de ayer Hoy me fue muy bien La verdad que he mejorado en el baile Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme en las noches enteras Cuidar tus sueños Tener cuidado con el micrófono cuando lo bajas tanto Porque en lo que entrabas con la tonalidad del coro Se te escuchó que lo tenías lejos Buen manejo de cámara Eso es una de las cosas que yo veo que todos han mejorado tremendamente Qué bonito baila Lo felicito Me encantó Yo creo que se vio bien natural la presentación Estuve más relajado en el baile Me alejaba mucho el micrófono Y el sonido a veces tendía a irse William, ocho puntos Siento que estoy un poco atrás Y espero que el día de mañana pueda aumentar Para cantar ranchera necesitas una voz más entera y más gruesa Y con más entereza al momento de cada zarpazo Es una canción que también me saca de mi zona de confort Y para mí es un gran reto Y quiero dar lo mejor mañana con esa canción Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los mira sin verlos jamás La vikina Tiene pena Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Ha, ha! La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Sin lugar a dudas, personalmente te lo digo Ha sido uno de los artistas favoritos De los que más me ha gustado en este show La verdad, me llega como te has desenvolvido Desenvuelto, perdón Y la verdad, me ha llegado tu crecimiento artístico Solo es cierto que las canciones que tienen espacio Donde uno tiene que bailar Creo que tienes que controlar un poco más esa parte De ahí, la verdad, increíble Espero sigas creciendo como artista Espero algún día decidas crear tu propia música O decidas crear tu propia banda Y hacer shows de covers Porque realmente tu voz es muy armónica Y me encanta, me llega Esto fue un reto para vos Porque claramente este no es el estilo que vos dominás Pero aún así lo sacaste, lo hiciste Te planteaste el reto Y eso yo se lo aplaudo a cualquier artista Que no esté en su zona de confort Y que aún así saque la canción Y saque todo su orgullo, su casta, etc Así que felicidades Tienes una linda voz, ya te he dicho Los estilos que te pueden ir a vos Y creo fervientemente que tenemos un talento muy, pero muy grande Quiero que termine este show, Elena Gustavo, sinceramente Quiero que sigan hasta las 3 de la tarde William, me encantó La verdad que te sacaron del lugar que te gusta Cantar otro tipo de música Al final estaba esperando que dijeras ¡Mi mariachi! Pero me fue... Dije, ¿qué pasó ahí? Pero no, felicidades Lindísima presentación Muy bien, William Pasa con Vanes Pasa con Vanesa Vamos a ver por allá Que dice William A ver, sus colecciones Una muy buena evolución La que te hemos visto, William Yo creo que siempre hemos esperado Que sacaras esa voz Y hoy lo vimos Así es El micrófono Hoy me sentí Me sentí muy bien Me sentí relajado Muy tranquilo Y la verdad que sentí que Que di lo que tenía que dar Pero faltó más Y si su favorito es William Recuerde que todavía puede seguir votando A través de nuestra historia En Instagram Arroba Hoy es tu día HN Y sin más Vamos ya Con la última interpretación Interpretación Así es Vamos con la última interpretación Del día de hoy La chiqui de la casa Que no parecerá ese bocerrón Totalmente Vamos a ver cómo le fue ayer En los ensayos a Melanie Entregué bastante de mí Me cuesta bailar Pero sí Entregué mucho de mí Me encanta verte cantar Para mí es un placer muy grande Un show increíble La única cosa que te puedo decir yo Para que mejore de alguna manera Es a seguir trabajando con los graves Espectacular Melanie Siempre le pone Me encanta la voz Fabricio me dijo Que tengo que mejorar en los graves Que es algo que todavía no manejo muy bien Y siento que lo hizo realmente Y punto hoy va para Melanie A pesar de que no ha habido muchas cosas Las sabe expresar de maravilla Va para Melanie El día de hoy me gané dos puntos oro Y agradeciéndole siempre También a todas las personas Que me apoyan Y así va a ser el día de mañana Que va a haber un show espectacular Y el final tiene que ser épico Porque esta canción no es de una persona débil Es una persona fuerte Que está cantando esa canción Esta canción la elegí porque A mi abuelo le gusta muchísimo Entonces a mí fue cuando encontré la oportunidad Y esta canción se la di con mi abuelo La canción es que va a haber un show en las más ¡Predo no a este avión! Y esto es que nos hagan Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirles que te amo? ¿Cómo decirles que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Por tu majestuosidad, por tus increíbles ganas de seguir, de salir adelante y de ganar esta competencia. Realmente podrías ser la ganadora. De hoy es tu show el día de hoy. Gracias. Muy bien. Más confianza al final. Más confianza en los finales. En ese final me faltó un poquito más de punch. Pero muy bien. O sea, andás preciosa, como te dijeron. Tenías una voz increíble para tus 17 años. Tenías un talento por delante impresionante, una vida por delante en la vida artística. Mis congratulaciones y vamos a ver qué es lo que dice el público. Melanie. Melanie ha sido uno de los mejores prospectos que aparecieron aquí sin tener preparación y solamente lo que le ha dado el maestro diariamente. La evolución es evidente. Has logrado hasta el desarrollo escénico. Muy pocas veces. Además, quizás, quizás por la edad y como aquí dicen, entre más viejo, ¿verdad? La gente tiene y siente más. Pero no. Lo mejor es que tienes que aprender a actuar, a interpretar la canción. ¿Verdad? Pero ese es un proceso. Pero hoy, hoy es tu show. Realmente también. Bueno, felicidades, Melanie. Bellísima. ¿Qué pasa ya con Vanessa, por favor? Vamos a ver las reacciones. Veamos ya sus reacciones de un solo. Sí. Así es. Aquí estamos con Melanie. ¿Qué tal te fue en este último show? Excelente. Muy bien. Gracias a Dios. Un poquito nerviosa, pero muy bien. Gracias a Dios. Así es. Aquí estamos ya con todos los participantes porque, bueno, ya en este momento se cerraron las votaciones. Ya desde este momento pues vamos a contar. Ya nuestro departamento de tecnología está en este momento viendo todos los resultados y queremos saber quién es el ganador. Gracias. Pero después de esta pausa comercial. Gracias. Gracias. Aquí está el gran premio del día de hoy, que en unos minutos ya vamos a ver quién es él o el ganador. Así es. Así que, bueno, 10,000 empiritas se van hoy. Jueces, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Siento que, bueno, la verdad, ha sido una semana bien espectacular, buenos shows, ya hemos visto, nos ha costado más al momento de criticar porque cada vez son más perfeccionistas. Creo que nos ha gustado, bueno, me ha gustado la evolución de los cuatro y siento que el que se lo va a ganar hoy realmente es porque le ha costado y la ha sufrido. Yo no sé qué puedo decir. Simple y sencillamente que gane quien el público elija. Simple y llanamente que ha sido un privilegio para mí ayudarlos en lo que he podido. Como les dije al principio, no soy mago, no hago magia, pero trato de hacerlo mejor para que ellos luzcan su mejor talento y su mejor voz. Así es que, chicos, de aquí esto es una experiencia de vida, así es que de aquí a lo más alto. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿se la creyeron que son artistas? ¿Sí? Enfóquenlo, por favor, que quiero ver. ¿Se creyeron que son artistas? ¿Lo demostraron? Claro que sí. Bueno, lo van a seguir demostrando porque esto solo es un show y ustedes van a seguir como artistas. Les deseo muchos éxitos. Espero verlos en los premios extra, publicidad, en los premios extra. ¡Ja, ja, 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 ja! Y no, mis respetos, estoy encantado. Definitivamente que todos le merecen un aplauso. Así es. Así que ahora vamos a la parte... El gran momento. ¡Ay, difícil! ¿Vale? Hasta yo estoy nerviosa. Yo no sé los resultados, se los digo desde ya, yo no lo sé. Vamos a ver ya los resultados. ¿Cómo votó la gente a través de nuestro Instagram, arroba hoyestudiahn? Hasta la última interpretación de esta semana. Recuerden que el público ha decidido. Y hoy vamos a saber quién es el gran clasificado de esta semifinal. Para llegar a la final de hoy es tu show. Gabriela Rivera, 33%. William, 19%. Leonardo, 10%. Y Melanie, 38%. Vamos a ver, aquí está el porcentaje de cada uno en orden. Melanie, Gabriela, William y Leonardo. En este momento, vamos a ver ya la tabla de posiciones por día. Aquí está el jueves. Cinco puntos para Melanie, tres puntos para Gabriela, dos puntos para William y un punto para Leonardo. Y así queda la tabla de posiciones. Melanie, 20 puntos. Gabriela, 17 puntos. William, 10 puntos. Y Leonardo, 8 puntos. Como pudieron ver toda la semana, bastante, bastante peleado. Melanie, sos la clasificada para la final. Y te has ganado 10 mil empiras. ¡Muy bien! Maldita, sí, invade Rosti, no! Melanie, ¿cómo estás a ti? Muy feliz, muy contenta. No voy a llorar, dije yo no voy a llorar. Me siento muy feliz agradeciendo a todas las personas que siempre me apoyaron, que siempre me brindaron su apoyo, muchísimas gracias a todos, los amo, muchísimas gracias de verdad. Así es, bueno, este premio es suyo, este premio es de Melanie, que la gente votó, ellos fueron los que decidieron que ella fuera la clasificada de la ronda y la gente quiere que cantes, porque ha sido la clasificada de esta semana. Así que me lo voy a robar un ratito, tranquila. Y aquí va, aquí va Melanie con su última interpretación, recuerda que la vamos a ver en la final de Hoy es tu show. Muchísimas felicidades a todos los participantes, definitivamente, como dicen por aquí, artistazos. El escenario es tuyo. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirles que te hago? Como decirles que te amo, si me ha preguntado. Yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas ni me hagas más daño Ya no, ya no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Ya no te aferré. Gracias por ver el video.